Con la consigna de estar preparados para salvar vidas, más de 700 personas se hicieron presentes en la tercera edición de Salvando Corazones, evento de capacitación donde aprendieron cómo se debe aplicar correctamente la técnica de reanimación cardíaca comunitaria. La actividad se realizó el sábado 8 de julio en el Estadio Ricardo Zaprisa Aymá, en Tibás, y fue organizada por el Colegio de Médicos y Cirujanos, la Fundación Internacional del Corazón, la Benemérita Cruz Roja Costarricense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, y con el apoyo de las municipalidades de Tibás, Moravia y el Deportivo Zaprisa. Esta actividad del día de hoy, que fue la tercera edición de Salvando Corazones y Cuidando el Corazón del Deportista, fue un verdadero éxito, superamos nuestras expectativas, participaron más de 600 personas que llegaron a capacitarse de manos de los aspectos de cómo atender de forma adecuada una emergencia en caso que nos enfrentemos ahora. Esto va a ser muy importante porque nunca debemos de dejar de lado que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en Costa Rica. Entonces debemos de estar preparados en caso de que estemos con una persona, ya sea un conocido, un familiar o un amigo, que tenga esa circunstancia, saber cómo responder, pero también, muy importante, cómo llamar a los equipos de socorro y qué información debemos de brindarles. A través de sus tres ediciones, la campaña Salvando Corazones ha capacitado a más de 2.000 personas que están listas para atender una emergencia cardíaca en tanto llega la ayuda profesional. Yo es que yo quise venir a este curso, ya que mi sueño es ser paramédico de grande y el saber, creo que es algo importantísimo de que en las escuelas, en los trabajos capaciten para que sepan, en este caso dar el RCP para poder salvar una vida en lo que llega Cruz Roja. De acuerdo con los organizadores, la intención es lograr llevar Salvando Corazones a otras comunidades del país.